Un saludo a mi compa Zacarías por ahí, échale agua al bule viejo, hay que seguir tomando Bueno, si esta es la no, dice un cierreña, a cada, a cada quien Y me están engorriendo los años, quiero disfrutar la vida Sin llegar a los extremos, sin perderme en la vereda, cada quien lo hace a su modo Y yo me río, y de alegría Y me gusta cantarle al pueblo, de pena o felicidad Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sin dejar el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida, y Él te la vuelve a quitar Por eso es que en este mundo, es mejor y no hablar de más Y esta es la nueva decisión Y esta es la nueva decisión Y la nueva decisión Dicen que la vida es corta, puede que eso sea verdad Nadie llega a ser un santo, pero sí dejaré el mal Cada quien vive como puede, cada quien busca su verdad Es Dios quien te da la vida y Él te la vuelve a ayudar Por eso es que en este mundo es mejor y no hablar de más ¡Vámonos! Ahí quedó a mi prima Daniela, como no, mi prima Adrián también ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!